Yo, yo, ah, en serio, eh, en serio, ah En serio, crees en Dios, menuda decepción Uno más para la jaula de oro Vuelo sin necesidad de tener alas Hace tiempo que el sistema me las cortó Machacón, seré el caballo de Ilion Siento adrenalina escapando por mi poro Primo, tampoco lo digo de malas Pero es que eres tonto y me empalagas Tu propia palabra te tragas Más pesado que una vaca en brazos y de cuclillas Saco la cuchilla para afeitar todo el dolor Que llevo por dentro y jodiéndome en el interior No salgan de su casa, no es seguro el exterior Fumando placas, lámina tras lámina Mano de Fátima, siento flato sin correr Llámame loco pero loco estamos dos Nunca escuchaste algo tan complejo Mírate al espejo, te dejo que te centres Te abro el vientre con un bisturí Santa Pola Street, quédate con esto Para cuando te hayas hecho viejo Para cuando te hayas hecho viejo Estoy serio No te voy a dar de debuta No te voy a dar de debuta No te voy a dar de debuta Gracias.